Hola, mi amor. ¿Te gusta? Pero, ¿te operaste? Sí, obvio, me operé. Estoy linda, ¿verdad? Bueno, Aida, siempre estuviste linda, pero ¿por qué lo hiciste? Por ti, mi vida. ¿Qué no te gusta? Mira, es que sentía que me hacía un poquito más de falta por aquí al frente, a él y por acá a él. Bueno, sí, estás muy bien, pero no tenías por qué hacerlo. Tú sabes que solamente a mí no importa. Además, es muy peligroso, también doloroso. No, mi amor. Doloroso es que tú y yo no estemos juntos. Sargento. Su maleta se le quedó. Ajá. Y avísenme, por favor, si vamos a hacer lo que me dijo. No, no, no entiendo. ¿Qué hace esta aquí? No, no, espera. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que espera? Yo me he visto así y tú te quieres ir. ¿Qué te pasa, mi amor? Por favor, arreglamos las cosas, ¿sí? Aida, esto ya no tiene remedio. Ya dijimos que eso se acabó. No, 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 mi amor, sí. Las cosas se pueden arreglar. Mira, escucha, podemos ir a terapia y todo. No, no, no vamos a hacer nada. ¿Sabes qué? Suéltame. Me voy al cuarto. No, no. Ay, sí, al cuarto. Ay, no, no puede ser. ¿Qué? Mi amor, ¿te gustó? No, 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 no. Yo, yo me tengo que ir de aquí. ¿Pero por qué, mi amor? Por favor, no te vayas a hablemos, por favor, ¿sí? ¿Sí? Entiéndelo, Aida. No, te amo. Mira, la única manera que pueda volver a esta casa es para que firmes los papeles del divorcio, ¿sí? Eso es lo que vas a hacer. Por favor, ya dejemos esto aquí. Se acabó. No, Manuel, por favor. Solo, por favor, firma los papeles del divorcio. Solo eso te pido. Me voy. Tú vas a estar conmigo, sea como sea. Ya, me cansé. Revisé ese celular de arriba para abajo y no hay nada. Simplemente tiene esa conversación con la secretaria esa que vino, pero yo no creo que esté con ella. Pero, ¿qué es lo que más quieres? O sea, ¿no te parece sospechoso que tenga conversaciones con ella? ¿En serio? No, no me parece sospechoso porque, a ver, en primer lugar, ella. O sea, a Manuel no le gustan así. Yo lo conozco. O sea, es un gusto. Yo sé que para nada es el tipo de Manuel flaca. No, 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 no. Simplemente no me quiero meter en idea tampoco que está con ella porque, bueno, está todo el tiempo con ella. Son amigos, ya. Ese hombre no te hace caso, ya no te quiere. Te pidió el divorcio y mira todo lo que hiciste por él y ni chanza. A ver, Melania, mira. Tampoco me digas que no me quiere porque es mi esposo y yo sé que me ama, ¿sí? Hazme el favor. Estamos casados, llevamos mucho tiempo y yo creo que tal vez es eso. Nos metimos muy temprano, muy jóvenes y ahora la relación está teniendo este lapso, pero yo creo que es por alguien. Y yo necesito averiguar quién es porque yo sé que él me ama a mí y mira, o sea, cómo me veo. Mira todo lo que hice por él. ¿Me entiendes? Es demasiado. Él lo tiene que valorar. O lo que haya llevado a las chicas a la casa, ¿qué? Y no sé. A ver, Melania, no me metas más cosas en la cabeza, por favor, sí, porque es que no quiero imaginar que sea ella porque... A ver, puede ser que terminaron de trabajar, se vinieron para acá, tenían algo que hacer. Yo no sé, esas cosas militares, ahí me es rara. Pero tal vez le gustan así, simples. Los gustos cambian y además tú eras así, simple. Mira todo lo que hiciste por él. A ver, lo que pasa, Melania, es que tú no viste la cara de sorpresa cuando él me dio operada. Yo se la vi, aparte que yo estuve esa noche con él y yo sé que a él le gustó. Así que no me puede venir a decir que le gustaban simples y tal, sí, yo era así cuando estuve con él, pero bueno, o sea, luego me cambié y ahora estoy mejor. O sea, cambiaste tanto por él, en serio. Ni siquiera te... Es que no te quiere, de verdad, ya no te quiere, ese hombre no quiere nada contigo. A ver, Melania, yo te llamé aquí para que me ayudaras, más no para que me vengas a decir que si me quiere, si no me quiere, porque yo sé que sí me quiere. Ok, ok, pero no me mientas, yo sé que no pasaste la noche con él. Bueno, eso no es importante ahorita, ¿sí? ¿Me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Sí, sí, soy tu amiga, te voy a ayudar, pero ¿qué es lo que piensas hacer? Mira, quiero pensar que no es ella, pero donde es la secretaria, voy a hacer todo lo posible para quitarme la de en medio. Es más, ya tengo una idea. Ven, vamos. Ay, mi amor, tengo que buscar la manera de que ella firme los papeles. Está muy, muy obsesionada con todo esto, muy preocupada. O sea, además se operó. Mira, está enamorada, así como tú y yo. Yo la entiendo un poco porque tú y yo cometimos un error. Tú estás casado y estamos esperando un bebé. Ella también está cometiendo errores y en algún momento lo entenderá. Pero por el momento, sea lo que sea, hay que actuar rápido porque pronto se va a notar a mi barriga. Y a mí me pueden suspender y a ti te pueden votar. Sí, sí. ¿De qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a crear nuestra casa, nuestra familia? Sí, sí, mi amor, tienes razón. Esto está muy complicado, pero tranquila, yo lo resolveré. Algo se me va a ocurrir. No te preocupes. Bueno. Bueno. ¿Hay que entrenar? Sí, vamos. Yo sabía que estaba con esa, yo lo sabía. Bueno, no literalmente yo, pero lo sabía Melisa, que es como yo, así que bueno. ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué? ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Cómo que hago aquí? Un guía al servicio militar. ¿Por qué estás así vestida? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Por qué estás así? ¿Cuál es el problema? A ti te gustan las que están aquí, ¿no? ¿Viné aquí? No, estás totalmente loca. Oye, tú tienes que hacer lo que a ti te gusta, no lo que a mí me gusta. Bueno, pero ahora ya estoy aquí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuál es el problema? Mira, ven para acá. Mira, déjate de hacer la tonta con los papeles. Por favor, necesito que los firmes. Déjamelo pienso. No, no los voy a firmar. ¿Qué? ¿Pero por qué? Ah, ¿por qué? ¿De verdad quieres saber por qué? Te recuerdo que te acabo de ver hace un segundo allá atrás con la tipita esta. Así que si yo quiero, te destruí la carrera así. ¿Qué? ¿Pero tú no me puedes hacer esto? ¿Me puedes perjudicar la vida? Mira. Lo siento. Sea como sea, necesito que firmes los papeles. Es lo único que te voy a decir. Me llamas cuando tengas los papeles firmados, ¿ok? No los voy a firmar, no los voy a firmar. No sé, pero lo vas a hacer y punto. Adiós. Idiota. Ay, no. Ey, ¿estás bien? Sí, tengo como un poquito de mareo. ¿Segura? Respira. ¿Sí desayunaste? Sí, solo tengo como... Tengo como náuseas. ¿Segura que sí desayunaste? ¿No quieres comer un omelette? Omelette no, qué asco. ¿Cómo que qué asco? Pero si tú sabes que todos los días nos dan eso en el ejército. Sí, sí, me gusta lo... Eso me gusta, pero... Estoy con el frío, estoy en mis días. Ah, ¿segura? Sí, estoy bien. Ya descansó un ratito y... Está bien, si necesitas algo, me lo haces saber, ¿ah? Muchas gracias. Está bien. Espera un poco más, por favor. Ay, pobrecita, ¿qué será que tiene? Ay, amiga, date cuenta. ¿Y tú qué haces aquí? Sale. Pero es que... No sé, pobrecita, debe estar... agripada, tal vez. No, no es gripe. Pero a ver, veamos los síntomas. Tienen náuseas, mareo... ¡Está embarazada! ¡Uy, Manuel, te voy a... Ay, pero esto no se va a quedar así. Ya sé. Voy a enviarle un mensaje en el celular de Manuel. Hola, ya sé tu secretito. Sé que estás embarazada. Así que te espero a ti y a mi esposo en mi casa a las 5 p.m. para hablar. Si es que no quieren que cuente su secretito. Vengan. Bueno, ¿qué... ¿De qué se trata todo esto? ¿Me puedes explicar? Ay, pero ¿por qué todo enojado? ¿Quieren algo a tomar? ¿Un vinito? No sé. Tengo whisky. A ver, a ver. Deja todo eso a un lado. Dinos, ¿qué ocurre? No, nada. Quería conocer aquí... ...a mi amiguita. Ay, tan linda. No pensé que te iba a gustar a ella, honestamente. Me imaginé de todos menos de ella. Disculpa, yo no soy tu amiga. ¿Ah, no? ¿Cómo compartimos el...? Bueno, perdón. Pensé que sí. No, no compartimos. A ver, Aida, déjame recordarte que... Bueno, me hiciste acá para lo importante. Me imagino que es para firmar los papeles del divorcio. Y bueno, y para que me entregues mi celular, por favor. Ay, sí, tu celular. Toma, me sirvió de mucho. Ahí te encontré a ti. Pero bueno, ese no es el punto. Sí, te iba a firmar los papeles. Bueno, puede ser que te lo firme. Puede ser que no. Dependiendo que... ¿Estás bromeando o algo? ¿Es en serio? Sí, no, no estoy bromeando. ¿Me viste cara de payaso o qué? No, no sé, estoy hablando en serio. Y estoy hablando con él, no contigo, por si acaso. Sí, te los voy a firmar. Pero tienes que cumplir unos ciertos requisitos. Bueno, un requisito. Sí, necesito que estés conmigo hoy, ahorita. Vamos al cuarto. Por eso, me haces un hijo y si quieres luego te vas. Así como se lo hiciste a ella, ¿no? Sí, a ver, pero tú te has vuelto loca. No, no me he vuelto loca. No, mi amor. Es una buena idea. Sí, mira, tú tienes algo con ella que te va a lanzar toda la vida. Y necesito algo que nos ingrese a nosotros para siempre también. Así como pudiste hacerlo conmigo, ¿por qué no conmigo? Al final del día, primeros lunes que martes, ¿no? Porque a mí no me pudiste hacer uno. Mi amor, ¿estás segura? Sí, mi amor. Vamos. ¡Oye! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Estúpido! Sabía que no lo ibas a hacer, mi amor. Claro que sí, no estaría con nadie más que no sea tú. No me importa si se vuelve loca. Solo quiero estar contigo. Vamos, sí. Bueno, bien, buena recuperación hiciste. No esperaba menos de vos. Muy bien. ¿Te sigue molestando? ¿Te estás con alguna molestia, algún dolor? No, está todo perfecto. Ok, creo que podríamos ir bajando entonces la cantidad de la medicina. Eso sí, seguro porque te va a empezar a afectar un poquito el estómago. Sí, te quería comentar. Necesito que me operes y me dejes como ella. Pero, pero no pasaron ni seis meses de la última operación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No te gusta? Hicimos una obra de arte. Estaba re contenta con el trabajo que habíamos hecho. No, sí. Yo estoy contenta y me gusta realmente. El trabajo está todo perfecto. Mi salud está todo perfecta. Pero necesito estar como ella. ¿Será que se puede? Yo sé que sí, tú eres súper buen cirujano. El hecho de que se pueda o no se pueda, a ver, sí, como poder se puede, creo que es otro el asunto. Primero que volverte a operar con una cirugía tan invasiva es muy riesgoso. Tu cuerpo se está terminando de adaptar a la última operación que hicimos. Y recién, recién estás terminando, ya terminaste de cicatrizar, recién te estás mejorando, estás moviéndote con más libertad, estás pudiendo hacer deporte de nuevo. Digamos, hay que dejar que el cuerpo se adapte para volver a trabajar en él. En este caso, lo que me estás pidiendo, de hecho, aparte, es sacarte todo lo que hicimos. O sea, es revertir un proceso. ¿Querés volver a estar como estabas antes? O sea, ¿no te gustó, no estás conforme con el trabajo? ¿Cuál fue el problema? Sí, estoy feliz. Lo que pasa es que a mi esposo no le gustó, entonces yo necesito que mi esposo esté contento. Y ahora le gustó, le gustan, así, necesito estar así. Por favor, por favor, por favor, por favor, dime que me puedes operar. O sea, que me puedes quitar los implantes y eso, por favor. Ok. ¿Te puedo hablar como amigo y no como médico, un segundo? Claro, somos amigos, por eso estoy aquí, porque ya sé que tú me puedes operar. Conocemos hace muchos años. Y al principio me llamó la atención cuando me dijiste que te querías operar, porque vos siempre eras como otra bandera que no te gustaba y demás. Viniste y eran muchas operaciones juntas con un físico muy en claro tenías de lo que querías. Y supuestamente fue incluso para agradarle a Manuel, fue justamente para que a tu marido le guste. Y ahora me venís a decir que querés revertir todo porque a tu marido no le guste y le gusta más esto. ¿Qué? No podés seguir invadiendo tu cuerpo de esa manera por otras personas, por lo que vaya a pensar tu marido. Te estás lastimando, es peligroso lo que estás haciendo. O sea, tenés que hacerlo por vos, por cambios que te gusten a vos, por un tema físico para vos, pero... Venir y decirme que es porque a él no le gusta, ahí está. ¿A vos te parece? ¿En serio? Mira, yo sé que lo que me estás diciendo es cierto y te lo entiendo, pero... Mi esposo, por algo me casé con él para cumplir las expectativas de él y ahora tal vez a él yo no le guste. ¿Qué pasó con el tema del divorcio? La última vez que hablamos me contaste que estaban ahí, que él se quería divorciar, que te dio los papeles, pero que no habían firmado. ¿Volvieron a hablar? Sí, sí, volvimos a hablar y... Bueno, él quiere seguir en el plan de divorcio, pero... Yo sé que es algo que le está pasando a él en este momento, que tiene muchas cosas en su cabeza, tal vez... La misma situación de ser militar le da tan fuerte, no sé qué esté pasando él, su lucha interna. Entonces yo lo quiero entender y yo sé que él no se quiere divorciar de mí, simplemente tenemos que... Mira, yo como médico, por supuesto la operación se puede hacer, no es que no se puede hacer, no puede ser ahora, porque hay que esperar. Pero te pediría, por favor, que lo pienses. Nosotros en 15 días nos volvemos, tenemos que volver a hacer un chequeo de esta última operación, ¿sí? Tómate estas dos semanitas realmente para pensarlo. Creo que a veces hay personas con las que uno está y hay personas con las que uno es. Y yo siento que hace mucho tiempo vos estás con él, pero no sos vos. Cuando nosotros nos juntamos con el grupo de amigos, yo te doy una sonrisa y una alegría que después durante el día no te veo. Porque ya no te veo feliz con él y tal vez no es una mala idea el divorcio en vez de volver a operarte. Como amigo, como médico, en dos semanas volvemos a revisar y si está todo bien, podemos poner en proceso la operación. Pero te recomendaría que disfrutes lo que hiciste, que te encantó y que estás feliz con eso también. Estabas re contenta cuando terminamos la operación. Mira, voy a pensarlo como me dijiste, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos en 15 días, ¿sí? Sí. Igual nos vemos una semana, que es el cumpleaños de Carlito. No faltes. Sí, sí, no voy. Sí, pues se ofrende, se ofrende Carlito si no está el cumpleaños. Bueno, chao. Ten buen día, cuídate. Chamame cualquier cosa, ¿eh? Sí. Listo, ya está. Oficialmente divorciados. Chicos, aprovecho de decirles que lo siento mucho por lo que le dices pasar, de verdad. Disculpenme. Estaba pasando por un momento muy difícil, igual. Sabes que para mí ha sido complicado todo este proceso. Pero bueno, entendí. Y lo siento. No, no, no te preocupes. No tienes que tampoco disculparte así, de cierta manera. Lo bueno es que está todo bien. Ya se pudo hablar de estas situaciones. Sí. Contentos también por la bendición que se viene. Y nada, estamos ahorita a empezar una nueva etapa con ella. Entonces quiero igual, Aida, disculparme de cierta manera por cómo te traté. No quise hacerlo igual. Solo para que entendieras, nada más. No, está todo bien, realmente. Espero que sean muy felices y que, bueno, es una nueva etapa muy complicada para ustedes. Espero que la disfruten. Yo también quiero agradecerte. Sé que esto no tuvo que haber sido fácil para ti. Y has sido muy empática. No solamente por mí, sino por el bebé. Y te lo agradecemos de parte de él también. No, bueno, no te voy a agradecerla. Bueno, los dejo. Tengo una cita pendiente y, por fa... ¿Quién es? Sí, bueno, que pasaron por mí. Voy al cine. Te decía, déjame las llaves de la casa, por fa. Me las esquino en ningún lugar. Claro, sí, sí, no hay problema. Oye, pero qué bien, qué bueno. Ya tienes con alguien con quien salir, ¿no? No, realmente voy sola. Me van a dejar. Voy al cine sola. Ah, bueno, bueno, está bien. Pero bueno, chao, pasen bien, cuídense. Cuídate igual, diviértete. Cuídate igual, diviértete. Cuídate igual. Cuídate igual, qué bueno. Cuídate igual. Cuídate igual, diviértete. Cuídate igual. Gracias por ver el video.